Digo que si esto es verdad, si esto es así, y Cristo al inaugurar un tiempo nuevo se opuso radicalmente al fariseísmo que son estas tres cosas el cristiano debe tener mucho cuidado en no perder tiempo en matar moros fuera de sus fronteras cuando los tiene dentro de las fronteras y dentro son estos Así pues Gloria en destierro, en este momento de final de tiempo y de cultura ha hecho que el destierro sea de tal categoría, tan espeso el destierro que la gloria que está escondida detrás apenas se vea y cuando digo esto digo de la Santa Madre Iglesia que somos nosotros hemos acumulado por fuera y dentro de nosotros tanta estructura estructura es seguridad, ven la tercera parte claro, cuanto más estructura hay más sólido es evidentemente si tú en vez de hacer una columna, tres columnas en esta sala hicieras toda la sala columna sería fuertísimo, pero no cabría nadie la iglesia de Dios que construimos es fuertísima, pero no cabe nadie no cabe nadie y alguien ha dicho recientemente se está mejor fuera que dentro y puede ser verdad y puede ser verdad si fuera hay libertad y dentro no la hay se está mejor fuera que dentro, evidentemente y por qué hemos dado la impresión de que se está mejor fuera que dentro pues la damos justamente por esto porque aquí dentro hay tanta jaula que no cabe el pajarito es todo jaula todo jaula, no cabe el pajarito y esta jaula está constituida el exilio por estas tres realidades en el cristianismo el exilio es esta realidad bueno pues, ahora desde lo sombrío de esta situación desde lo nocturno de esta situación denunciémosla y terminemos la lección primero no es verdad que tengamos con Dios un pacto dice San Juan no, no es que nosotros hayamos amado a Dios Dios nos amó primero no hay pacto es todo de él ya está es la gracia gratuita San Juan parecía tonto, ¿eh? sí, sí ya lo ha dicho no es que nos... no, no Dios nos amó primero lean la primera carta de Juan si tienen tiempo esta tarde capítulo 4 capítulo 4 la primera carta de Juan Dios nos amó primero sin mérito ninguno, no antes de que yo tuviera méritos más antes de que yo tuviera ombligo Dios ya me amaba oye, aquí no hay pacto ninguno lo del antiguo alianza es para entrar es el aperitivo por ahí se metieron los judíos e hicieron bien porque hicieron camino por ahí por los errores también se hace camino ¿ves? la gracia en el destierro también funciona con tal que el destierro no la mate del todo evidentemente bueno, pues no es un pacto no es que hayamos nosotros amado a Dios y que ahora Dios dice como tú me amas yo te salvo no Dios nos amó primero y nos amó primero significa no solamente en el tiempo sino que si Dios me salva me salva primero que yo haga méritos ¿ves como no hay legalismos? Dios tiene ya decidido que me quiere salvar Dios quiere que todo el mundo se salve dice San Pablo por tanto no hay pacto ninguno hay amor de Dios inmenso ¿ves? las fuerzas invisibles ahora nos envuelven las negamos pero nos envuelven están dentro de nosotros Dios que es amor Dios que es darse Dios se nos dio antes ya de que existiéramos Dios nos amó primero esto primero así que por lo tanto no hay un pacto está superado no hay pacto y entonces ¿qué hay? bueno primero hay un amor de Dios inmenso Dios nos amó primero segundo punto entonces de aquí no se deriva ningún legalismo uno puede cumplir perfectamente la ley carta de San Pablo a los romanos capítulo 5 sugiero lecturas como ven buenas esta vez carta de a los romanos capítulo 5 uno puede ponerse en la ley y como antes sugería el pacto como hay un pacto yo me pongo la ley y cumplo voy cumpliendo voy cumpliendo legalismo a mí no me gusta ir a misa los domingos malvieta la gracia pero voy a mí no me gusta casarme por la iglesia encima es una boba pero me caso ¿ves? cumplo la ley y dice San Pablo cumplir la ley es permanecer en el pecado y lo es y eso el cristiano no lo sabe el cristiano fariseo no lo sabe ¿cómo? sí, sí cumplir la ley es permanecer en el pecado yo no mato no, no mato cumplió la ley quinto mandamiento no matarás yo no mato te vas a hacer una pregunta ahora ¿y por qué no matas? hombre, porque está prohibido es decir que si no estuviera prohibido mataría estás en pecado ¿ves? como el legalismo no justifica a nadie Lutero aquí tenía la razón las obras no justifican uno puede cumplir todo a rajatabla y ser un malvado y está lleno de perfectos el mundo cristiano ¿eh? cumplen a rajatabla y son malvados como el fariseo que cumplía a rajatabla y decía y no soy como estos adúlteros mezquinos sucios llenos de piojos como el publicano ¿lo ves? no hay legalismo y entonces ¿qué hay? dejémoslo en suspenso todavía retengamos las dos cosas Dios se nos dio primero por un amor inmenso las fuerzas que envuelven todo han irrumpido dentro de mí aquí estoy sin que yo tuviera parte ni arte se me metió dentro Dios y está trabajando dentro de mí si le dejo claro está gracia en el exilio gloria en el exilio está trabajando dentro de mí si esto es así si Dios me amó primero gratuitamente y graciosamente está trabajando por dentro la eternidad dentro de mí es decir cada vez son más las puertas invisibles y poderosas que están entrando y actuando dentro de mí primera consecuencia para mí no son mis obras lo que vale es el amor de Dios por el amor de Dios hemos sido salvados no por mis obras jamás un hombre podrá decir llevo 80 años siendo santo y Dios me tiene que pagar aquí he citado ya al condenado por desconfiado ¿se acuerdan de Pablo y de Enrico? ahí está el ermitaño en la montaña daba 80 años y como un fariseo muy cristiano como nosotros al final se dio cuenta no comía no bebía se mortificaba llevaba silicio levantaba por la noche 80 años ya es mucho ¿verdad? y un buen día el ermitaño Pablo pues claro le creció el fariseo por dentro y le dijo a Dios Señor después de tanto tiempo de ser santo déjame ver lo que me preparas y Dios abrió una cortina y le dejó ver a Enrico que andaba por el pueblo abajo asaltando matando violando y Pablo le dice ¿qué? ese es tu futuro ¿recuerdan el condenado a Tirso de Molina? parecía tonto el trinitario ¿cómo? que después de 80 años de penitencia mi fin es el de Enrico el burro es el don Juan pero don Juan de vía ancha ese pues sí y claro no pudo soportarlo el ermitaño y se mató el condenado por desconfiar y se condenó ¿verdad que sí? pero su destino era el de Enrico el cual a última hora se convirtió se arrepintió y se salvó era su destino lo que pasa es que no se confió y se condenó condenado por desconfiar nunca las obras justifican nada nunca un hombre vivirá tanto en la montaña haciendo penitencia que pueda reclamar de Dios la salvación como si hubieran pacto entre los dos la salvación es de tal categoría que 80 mil millones de santos siendo santos 80 mil millones de años no valen la salvación eso es lo que nos espera fíjense que bromita hemos dicho siempre es un regalo la salvación regalo no significa que Dios la da a quien quiere no, no, no Dios la da a todos la brinda a todos no que la da a quien quiere significa que siempre es un regalo en el sentido de que aunque tuvieras 80 millones de años de penitencia por 80 millones de hombres multiplicado la gloria que te espera la gloria en casa es de tal categoría todo eso no lo vale luego la gloria supera infinitamente nuestros méritos eso está bien dicho pero no hay pacto la gloria es gratuita como la gracia la gracia es gratuita la gloria es gracia en casa es gratuita ni un man tampoco lo dio lo ven así que el legalismo no justifica está el mundo lleno de gente que cumple perfectamente y sobre los cuales Jesús dice una palabra terrible se acuerdan del fariseo había subido al templo se había estirado bien y decía gracias señor que no soy como yo cumplo con la ley yo sé que tú me has tendido la mano y me salvas y Jesús que era burro y además se ensañaba dice y este bajó a su casa sin justificar es decir en desgracia de Dios han visto que es pincelada sobre el fariseo y esta pincelada negra no debe estar sobre la cara como los los diarios de hoy que cuando ponen un criminal le tapan los ojos porque no se conozca el proceso no debe estar sobre la cara esta pincelada negra de muchos de nosotros el fariseo cumplía la ley la ley tenía razón decía verdad yo cumplo la ley y me la sé de memoria y los sabros subo al templo indefectiblemente y no camino más de 39 pasos porque no los puedo caminar y lo cumplía perfectamente Jesús sentencia terrible bajó a su casa en desgracia de Dios si esta pincelada negra está sobre los cristianos fíjense Jesús está viendo en desgracia de Dios millones y millones de cristianos justos perfectos y santos y beatificables en desgracia de Dios y el tercer punto es el de la seguridad que ahora viene la seguridad la seguridad cuando uno puede constatar su su fidelidad al pacto número uno por la legalidad porque está cumpliendo la ley esto lleva consigo el castigo de Dios aquel que puede constatar yo yo soy amigo de Dios y lo sé porque plan 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 el materialismo evidentemente el que es amigo de Dios lo es pero ni siquiera sabe que lo es es pura gracia yo sé que si soy amigo de Dios ¿para qué te voy a contar? es que él ha querido ser lo mío ya está no te voy a contar más eso es cristiano es gratuito yo soy amigo de Dios porque él ha querido ser mi amigo ¿y qué más? no, nada más méritos míos ni uno ganas sí ganas muchas pero méritos míos por eso aquel que puede constatar y contar y decir yo soy amigo de Dios por esto y por esto y por esto es legalismo entonces se agarra de estas cosas y desemboca en la seguridad y hay muchos cristianos que lo que predican es la seguridad si haces esto Dios está contigo ser cristiano significa que 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 contra esto Jesús arremetió implacable no hay seguridad ¿y por qué no hay seguridad? porque no hay puntos donde apoyarse yo soy amigo de Dios y como lo sé una cosa sé y es que él es amigo mío eso sí que lo sé eso sí ¿ven? no hay seguridad justamente ¿ven? el mundo el mundo de la materia que apenas es nada es constatable el mundo de fuera las energías totales que es todo no es constatable ser amigo de Dios no es constatable esto quiere decir que estamos en las energías totales exteriores estás en el mundo del cual hablábamos al principio cuanto más te metes en el mundo del amor más inconstatable es lo que sucede dentro de ti cuanto más te vienes al pequeño mundo de la materia más constatable es lo que sucede dentro de ti es decir que cuando sucede algo que puedes constatar apenas sucede nada cuando sucede algo que no puedes constatar es que está sucediendo casi todo en otras palabras que tampoco vio Newman cuando la gloria rompa la jaula no hay forma de contenerla no se puede constatar ya ha amanecido la eternidad está la gloria en casa bueno pues esto es lo que queríamos decir en esta lección espero que la próxima con la resurrección de Cristo nos aclare todavía más cosas y esta vez más luminosamente ha terminado negro ya lo sé pero es urgentísimo queridos amigos denunciar estas formas cristianas estamos siendo fariseos y Jesús que lo perdonó todo no perdonó el fariseísmo no perdonó no perdonó el fariseísmo no perdonó no perdonó el farisee no perdonó Gracias por ver el video.